En Viajando la Carta seguimos recomendándote experiencias de viaje diferentes que generan un mejor acercamiento cultural al destino. Hoy te invitamos a México, a la ciudad de Puebla, Patrimonio Cultural de la Humanidad, localizada en la parte centro-oeste del estado de Puebla, a una distancia de 130 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Es uno de los destinos preferidos por los viajeros debido a la belleza de sus atractivos y a su inigualable gastronomía. Combina historia, tradición, arte, arquitectura y sus sabores tradicionales. Hola amigos y amigas de Viajando la Carta, los saluda su amiga Andrea desde la ciudad de Puebla para invitarlos a conocer esta maravillosa ciudad, en donde podrán visitar las más de 90 iglesias. Por eso Puebla también es conocida como Ciudad de los Ángeles. La ciudad de Puebla es llamada así por una historia popular que comienza con un sueño revelador de parte del obispo de Tlaxcala, Julián Garcés. Se dice que este sueño tuvo lugar la noche del 28 de septiembre de 1530. En dicho sueño, Garcés relata que un grupo de ángeles lo guiaron hacia un lugar donde había mucha vegetación y decenas de manantiales. Una vez allí, los ángeles con una cuerda marcaron límites dentro del lugar, estableciéndolo así donde debía estar la ciudad de Puebla. A la mañana siguiente Garcés contó su sueño a los monjes franciscanos y fue con ellos en busca del lugar que había soñado, en el cual, años más tarde, se fundó la ciudad de Puebla. El Zócalo de la ciudad de Puebla con hermosa vista a la catedral. La plaza o Zócalo también es parte de la zona en la que se encuentran muchos de los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el pasado, concretamente entre los años 1531 y 1854, esta fue un mercado de ropa y víveres. Durante este periodo, se bautizó con el nombre de Tianguis, que significa mercado en lengua nahuatl. Además de albergar este mercado, también fue importante pilar de las costumbres de los ciudadanos, ya que aquí se celebraron funciones teatrales y autoreligiosos de manera asidua. La plaza está conformada por un cruce de calles que dividen la ciudad. En los diferentes puntos cardinales se encuentra la catedral, el portal del Palacio Municipal de Puebla y los portales de Morelos e Iturbe. Esta distribución se pensó para que los edificios colindantes o que fueran parte de la plaza, fueran construcciones para albergar los poderes civiles y eclesiásticos, una imitación de las ciudades de España. El mercado parial, en donde podrán encontrar muchísimas artesanías hechas por manos mexicanas. Sus túneles subterráneos del centro histórico. Los puertes en donde tuvo lugar la Batalla de Puebla y, ¿por qué no?, la vida nocturna alrededor de la rueda. La Estrella de Puebla es una noria turística ubicada en la ciudad de Puebla. Se construyó como una iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle con motivo de la conmemoración del 151 aniversario de la Batalla de Puebla. Se trata de una rueda modelo R80XL de la marca alemana Mountain German Wheels, con 80 metros de altura y 54 góndolas, con capacidad para ocho personas cada una. En una hora, la rueda puede dar hasta tres vueltas, lo que permite una vista panorámica de Puebla desde cintos de ángulos. Esta es una muy buena alternativa para obtener una vista fascinante de los alrededores de esta hermosa ciudad. ¡Los esperamos! Puebla, otro destino recomendado en Viajando a la Carta Viajando a la Carta